Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en esta plenaria sobre ciudadanía en causa común o en guerra con el medio ambiente. Gracias a todos los que están aquí. Un agradecimiento especial al profesor Daniel Orellana, quien una vez más aceptó nuestra invitación a esta conferencia. Enseguida, cuando esté listo, profesor Daniel, ya haré su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días acá en Ecuador. Muy buenas tardes. Creo que en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Entonces, queridos amigos, permítanme presentarles. Profesor Daniel, que es de la Universidad de Cuenca. Es profesor principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es director del grupo de investigación Lacta Lab, Cidades Sustentables y del Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población. Es biólogo ambiental de la Universidad de Azuay. Máster en sistemas de información geográfica de la Universidad Politécnica de Cataluña y Ph.D. en geoinformación de la Universidad de Wageningen. Ya no sé cómo se dice. Su investigación se enfoca en estudiar las interacciones entre los seres humanos y el ambiente urbano desde una perspectiva multidisciplinar. Tiene amplia experiencia en teoría y métodos de análisis espacial aplicados al entorno ambiental y urbano. Es autor de más de 50 publicaciones en revistas científicas y congresos internacionales. Convencido de que los problemas ambientales no pueden ser separados del contexto humano, busca combinar la investigación científica con la práctica para el desarrollo de soluciones novedosas a esos problemas. Así que ahora le doy la palabra al profesor Daniel, recordando que al final pueden enviar sus preguntas a través del chat. Gracias, Daniel. Entonces la palabra está contigo. Muchísimas gracias, profesora Cristina. De verdad es un placer para mí estar por segunda vez ya en el Knowledge Cities World Summit. Estuve hace dos años la primera vez y ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Y así que agradezco muchísimo la invitación a nombre mío y también a nombre de la Universidad de Cuenca. Y voy a compartir mi presentación ahora, pero quisiera comenzar contando que creo que me han puesto en un problema, me han dado un reto muy fuerte, muy interesante, con este título propuesto, ¿no? ¿Ciudadanía en causa común o en guerra contra el medioambiente? Y inicialmente yo estaba pensando en proponer otro título, como que se ajustara más un poco a cómo veo yo la temática. Pero después decidí que no, que está bien, que acepto el reto, tomo el guante, precisamente para poder comenzar a discutir algunos de los temas que yo creo que son fundamentales en medio de la crisis global que estamos viviendo, que estamos viviendo, no una crisis que se avecina, no una crisis que podamos predecirla en el futuro, sino una crisis global de la cual estamos viendo ya en este momento una serie de señales extremadamente alarmantes. Probablemente voy a tocar hoy puntos picantes, como diría alguien, o puntos polémicos, y esto tal vez a veces es como la comida picante, ¿no? Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, pero al menos permite discutir, permite despertar algunas sensibilidades y despertar algunas ideas que creo que también de cierta manera se han ido perdiendo, han ido cambiando en el tiempo y en la discusión, y sobre todo con la enorme presencia mediática que han tenido estos temas y que también se han politizado para bien o para mal, y que puede causar, digamos, una discusión mucho más amplia y profunda que la que tenemos, y yo creo que eso está bien, eso es necesario. Entonces voy a hablar también un poco de algunos temas que creo que son fundamentales y algunos conceptos, sobre todo, que creo que debemos recuperarlos y que creo que debemos entender bien y comprender sus implicaciones para poder abordar esta pregunta, ¿no? De qué estamos haciendo como ciudadanos, como ciudadanía, frente a la crisis global actual, ¿no? Yo quería comenzar mostrándoles esta imagen. Este es un dibujo que hizo mi hijo Emilio, tenía tres años en ese entonces, era en el 2020, cuando estábamos en media pandemia, ¿no? Y aprendió este ejercicio de buscar una pintura, un lápiz y dibujar su mano sobre un papel. Y es un ejercicio extremadamente humano, ¿sí? Y es súper interesante ver cómo los niños en todo el mundo hacen este ejercicio, y es parte del descubrimiento de ser uno mismo, ¿no? De representarme y de mostrar que aquí estoy, que existo en este mundo. Y esto es algo que los seres humanos lo hemos venido haciendo por miles de años, ¿no? Probablemente reconozcan esta imagen, ¿sí? De estas primeras huellas que habíamos encontrado de una expresión artística, en este caso de unas cuevas en Indonesia, donde se podían ver precisamente esas manos pintadas con la misma lógica, con la misma técnica, ¿no? Es decir, hace 40.000 años, las personas estábamos ya diciendo que estamos aquí, que estamos en este planeta, y que estamos dejando una huella, que estamos marcando nuestra presencia aquí, ¿no? Y eso es súper importante porque me trae al primer concepto que quería tocar el día de hoy, durante esta Cumbre Mundial de Ciudades para el Conocimiento, se ha tocado y se va a seguir tocando permanentemente, el tema del antropoceno, ¿no? Esta idea que también es polémica y que también en este mismo momento genera una serie de discusiones dentro de la comunidad científica de los tomadores de decisión, y que es una idea que debemos discutirlo a nivel global. El antropoceno, dentro de sus varias definiciones que hay, habla de una era geológica del planeta Tierra, ¿no es cierto?, en que la composición de su atmósfera, de su litósfera y de su biosfera, está fuertemente marcada por la presencia de la civilización humana. Esto es lo que se propone como una definición del antropoceno, es decir, de lo que estamos viviendo, creemos que estamos viviendo ahora y nuestra forma de habitar el planeta. Para tener y explicar esto un poquito más, la propuesta original de una época o de una era llamada antropoceno, viene precisamente desde las ciencias geográficas, específicamente de la estratigrafía, ¿no? De esta lógica de cómo los científicos han ido descubriendo los procesos formativos del planeta Tierra y luego los procesos también evolutivos de la vida, ¿no? Dentro de esta lógica, pues cada vez que podemos hacer un corte vertical en la superficie de la Tierra, vamos a encontrar todas estas capas, estas pequeñas líneas, pequeñas o grandes, que hablan precisamente del paso del tiempo geológico, ¿verdad? Y que se van acumulando a lo largo de este tiempo y que van también guardando un registro fósil de cómo era la vida en las diferentes eras y en las diferentes épocas geológicas, ¿no? Y es así como originalmente empezaron las primeras ideas sobre la evolución de las especies, de cómo han ido cambiando en el tiempo, aunque no se conocían los mecanismos, estaba muy claro que en diferentes épocas existían diferentes organismos sobre nuestro planeta. El registro fósil realmente existe hace menos de medio billón de años, pero existe también una época anterior al registro fósil, calculada en este momento en más de 2.500 millones de años, en los cuales la mayor parte de la vida sobre el planeta Tierra era unicelular, ¿no? Y por lo tanto no dejaba un registro fósil fácil de detectar, sobre todo con las primeras técnicas. Entonces, dentro de esta espectagrafía, podemos ir viendo cómo va pasando el tiempo, van cambiando los organismos que están sobre el planeta, pero quiero que se fijen que estas magnitudes, estos números que están acá, nos habla de millones de años, ¿no? Es decir, son tiempos geológicos, que van más allá de la comprensión humana. Nosotros los seres humanos, nuestras mentes no alcanzan a entender la magnitud de estos tiempos, son inconcebibles para nosotros, y de eso voy a volver en un momento. Pues la idea del antropoceno es que se ubica, obviamente, justo aquí, en el último rato, ¿no? Y esto quiere decir que después de millones de años, los arqueólogos del futuro van a encontrar, ¿no es cierto?, una pequeñísima capa de polvo depositada sobre toda la superficie del planeta, que va a tener una composición físico-química diferente a las capas anteriores. Y esta composición va a hablar, va a ser un registro de la forma en la que nosotros, la civilización humana del siglo XIX, XX y XXI, hemos habitado este planeta. Pero esto será después de millones de años, ¿no? Después de que probablemente hayamos desaparecido como especie, cuando todas las estructuras humanas, las ciudades, los edificios, todo eso ya haya desaparecido, esté sepultado en la Tierra, pues allí va a estar todavía nuestra marca. Y esta idea de trascendencia en la era geológica creo que es extremadamente importante de entender. Les decía que estos tiempos son inconcebibles para la mente humana, y Carl Sagan, que es uno de mis autores favoritos, propone este ejercicio que me parece extremadamente interesante para entender, justamente la magnitud de estos tiempos, ¿no? Y lo que dice es, ¿qué pasaría si es que toda la historia del universo la condensamos en un año, ¿no? Con lo cual, pues el primero de enero del año empezaría con el Big Bang, y el 31 de diciembre sería el día de hoy, ¿no? Entonces podríamos, de esta manera, ir teniendo una idea de a lo largo del año cuáles son los sucesos más importantes en la historia del universo. Si es que es así, pues las primeras galaxias se estarían formando hacia el mes de marzo y abril, nuestra galaxia, la Vía Láctea, en el mes de mayo. El sistema solar se estaría formando apenas en agosto, es decir, ha pasado ya casi las dos terceras partes del año, y todavía no se ha formado el planeta Tierra. Pero pasa una cosa interesante. Cuando se forma la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años, no pasa demasiado tiempo antes de que aparezcan las primeras formas de vida. Es decir, relativamente pronto, una vez formada la Tierra, aparecen ya las primeras formas de vida unicelular. Pero estas formas de vida se mantienen solamente como células independientes durante muchísimo tiempo, durante la gran mayoría de la historia de la vida sobre nuestro planeta, ha existido solamente como vida unicelular. Y es recién en noviembre donde aparecen las primeras formas de vida multicelular, donde aparece el sexo como una estrategia reproductiva y fuertemente potente para los procesos evolutivos. Ahora, si nos concentramos ya solamente en diciembre, podríamos decir que aproximadamente el 17 de diciembre, es decir, en la segunda parte ya del mes, recién ahí empiezan a aparecer los primeros fósiles animales de los cuales tenemos registro, ¿no? Para tener una idea, los dinosaurios aparecerían el día de Navidad, el 25 de diciembre, y ese mismo día, pues debido al proceso evolutivo que tiene, ¿no es cierto?, empezarían a dominar el planeta. Y han sido durante, en este caso, al menos cuatro días, el conjunto de especies más importante que ha dominado realmente el planeta. El 26 de diciembre aparecen los primeros mamíferos. El 27 de diciembre los continentes se separan. Las flores, las primeras flores, aparecen realmente solo el 28 de diciembre, es decir, tres días antes del final del año. Los dinosaurios definen, ¿no es cierto?, su dominancia sobre el planeta hacia el 29 de diciembre, pero un día después del 30 de diciembre desaparecen, volveremos a hablar de esto, debido, y esto está muy estudiado, la hipótesis prevalente es que es debido a la caída de un asteroide, ¿no? El 30 de diciembre, es decir, el penúltimo día del año. Durante el último día del año, el 31 de diciembre, cambia muy rápido, pasan muchas cosas en nuestro planeta, y nos vamos a concentrar en el último minuto del año, ¿sí? Durante los últimos 60 segundos del año, estarían pasando una serie de cosas importantes. Primero, el último periodo glacial permite a los humanos migrar hacia América, y por lo tanto los primeros seres humanos se consideran ya una especie global, ¿sí? Faltando solamente 22 segundos antes del fin del año, se desarrolla la agricultura, y esto permite también a los primeros seres humanos establecerse y empezar a generar las primeras civilizaciones como tal, ¿no? Las primeras ciudades aparecen apenas 17 segundos antes de la medianoche. El imperio romano, por ejemplo, aparece apenas 7 segundos antes, y la llegada de Cristóbal Colón a América es el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos 59 segundos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estos tiempos geológicos, ¿no? Y nos da también una perspectiva de lo pequeños que somos como especie cuando comparamos con toda esta enormidad de los tiempos geológicos, y sobre todo como civilización humana, y sobre todo como civilización del antropoceno. Recordemos que el antropoceno, como les había mencionado, pues la mayor parte de científicos proponen que su inicio es hace apenas 250 años, ¿no? Es decir, medio segundo antes de las campanadas de medianoche en nuestro calendario cósmico. El antropoceno, entonces, va a estar marcado por una serie de características a nivel global, de las cuales se tiene evidencia, y esto es muy importante entender. Entonces, ya no son solamente propuestas o hipótesis, son evidencias que en este momento la ciencia dispone para estudiar y para hablar, para poder demostrar la existencia de este proceso al cual le llamamos antropoceno, ¿no? Un cambio global, multifacético y omnipresente, una disminución acelerada de la biodiversidad, una pérdida del aislamiento geográfico, alteración de los ciclos biogeoquímicos y biogeofísicos de todo el planeta, una extracción de recursos y generación de residuos a velocidades y escalas nunca antes vista, nunca antes en la historia del planeta ha habido una extracción de recursos tan acelerada como ahora, ¿no? Unas interacciones bidireccionales entre los seres humanos y prácticamente todo el resto de sistemas naturales. Esta también es una de las primeras veces que esto sucede en el planeta. Y la aparición de ciclos de retroalimentación positiva en varios procesos globales, y esto lo explicaré un poco más adelante. Y también es algo que proponemos ahora y que lo estamos discutiendo, un efecto psicológico, una sensación prevalente en todas las personas y en toda la sociedad de que estamos viviendo un cambio fundamental, sea actual o inminente, en el funcionamiento planetario. Y este efecto psicológico creo que es extremadamente importante para poder entender el antropoceno. El antropoceno también está marcado por las ciudades. Las ciudades son una de las características fundamentales, ¿no? La población mundial crece tres millones cada semana y justamente el día de ayer, 15 de noviembre, hubo un hito muy importante a nivel global y es que nació el ser humano número 8 mil millones, lo que en inglés sería 8 billones de habitantes, ¿no? Que obviamente tampoco tiene precedentes, el crecimiento humano ha sido exponencial durante las últimas décadas. Hay algunas indicaciones de que se estaría desacelerando este crecimiento poblacional, pero de todas maneras, más importante que el número de habitantes es precisamente la huella que estamos dejando sobre el planeta, ¿no? Es importante también es ver que la mayor parte, de hecho el 93% de este crecimiento poblacional se encuentra en los países en desarrollo. Los países desarrollados, o tal vez mal llamados desarrollados, tienen un crecimiento poblacional mucho más lento e incluso negativo en algunos casos, ¿no? Se calcula que de aquí en 20, 25 años la mayor parte de la población planetaria será africana y probablemente sudamericana, ¿no? El resto serán minorías, ¿sí? Y en este momento más de la mitad de la población vive en ciudades. Cuando hace solo un siglo era el 13%, ¿no? En América Latina es mucho más fuerte el proceso de urbanización. El 80% de la población en América Latina vive en áreas urbanas, ¿no? Y a pesar de que las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie terrestre consumen el 70% de los recursos del planeta. Es decir, las ciudades son hambrientas de recursos. Entonces, teniendo en cuenta este primer concepto del antropoceno, quiero presentar el segundo que es acerca de los sistemas complejos adaptativos. Este es un área también en la que he venido trabajando y estudiando más de 15 años. Y quisiera, esta es una parte un poquito teórica, pero la voy a abordar de una forma diferente porque creo que es extremadamente importante poder comprenderlo, ¿no? La idea de un sistema complejo adaptativo es que es un sistema con múltiples elementos que están interconectados, que tienen capacidad de cambiar y adaptarse y que generan patrones emergentes que no pueden ser comprendidos analizando individualmente sus partes. Sé que esta definición parece enrevesada, un poco compleja de comprender, pero voy a mostrarles esto tal vez con un video que pueda ser un poco más fácil de entender. Tal vez algunos hizo alguna vez y son estas hermosas formaciones de aves, de pájaros que van generando formas en el aire como parecería que los manejara una mente colectiva, ¿no? Vemos como entre todos los pájaros forman una especie de ave gigante, ¿cierto? De criatura gigante como si tuviera una sola mente. Estos efectos, estos comportamientos han sido durante muchísimos años desconocidos para la ciencia, no entendíamos bien cómo se resiente desde pocos años por y a pesar del global parece extremadamente complejo es muy sencillo está formado simplemente por interacciones que siguen tres reglas muy sencillas que cada uno de los aves y es la interacción entre estas las que van formando este comportamiento complejo. Y es lo que llamamos precisamente el comportamiento complejo y adaptativo. La idea es que este comportamiento emerge o surge de una serie de relaciones y de reglas locales es decir de cada uno de los individuos que forma el sistema y que son extremadamente simples. Y a la vez este sistema va a aprender tiene un proceso bien interesante porque recibe información del entorno la procesa internamente y de esta manera genera o maneja sus reglas internas o influyen en sus reglas internas generando estos comportamientos emergentes. Pero además no solamente hay información aquí sino también cambios es decir que estos comportamientos emergentes también interactúan con el entorno exterior y también lo van cambiando por lo tanto se crea una serie de comportamientos interrelacionados a diferentes escalas y esto les voy a pasar a presentar también con una serie de ejemplos para ir construyendo un poco este concepto de una manera un poco más sólida antes de abordar la última parte. Y me confirman si se escucha. Este es un modelo simplificado de un ecosistema. Tenemos una parcela con 50 ovejas estas ovejas van a moverse comiendo la hierba de la parcela y cuando tienen una cantidad suficiente de energía se van a reproducir. Vamos a correr entonces este modelo simplificado y vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Vamos a prestar atención a esta curva que nos muestra la población de ovejas en nuestro ecosistema. Si no hay ningún tipo de control el crecimiento es exponencial con el tiempo se acelera y pues terminaremos con un ecosistema repleto de ovejas. Las ovejas han conquistado el mundo. Este es un modelo simplificado. En este segundo ecosistema hemos introducido lobos como predadores de estas ovejas. Los lobos también van a movilizarse dentro del ecosistema y se van a comer las ovejas. De la misma manera cuando tienen suficiente energía gracias a su alimento van a poder reproducirse. Vamos a correr este segundo modelo en el tiempo y vamos a prestar atención a las dos curvas de población. La curva de color naranja nos muestra el número de ovejas y la curva de color negro o la línea de color negro nos muestra la población de lobos. Estamos viendo que según pasa el tiempo las ovejas consumen hierba y por lo tanto se van reproduciendo. Después de un tiempo la población es lo suficientemente alta como para dar suficiente energía a la población de lobos que también empezarán a crecer. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues al crecer la población de lobos hay más predadores y por lo tanto cazan y comen más ovejas lo cual hace que la población de ovejas decline en el tiempo y seguimos viendo qué es lo que sucede vamos a ver que al declinar la población de ovejas tampoco hay suficiente alimento para los lobos y la población de lobos comienza a sí mismo a declinar. Vamos a ver que tenemos pocas ovejas algunos lobos vamos a seguir viendo qué es lo que sucede en el tiempo los lobos al no tener comida empiezan también a morir por lo tanto hay menos presión de los predadores hacia las ovejas qué es lo que sucedió la población de lobos se extinguió y la población de ovejas empieza nuevamente su crecimiento exponencial a falta de control nuevamente el planeta ha sido conquistado por ovejas en nuestro tercer modelo nuestro ecosistema nuestra parcela ya no está completamente cubierta de pasto solamente algunos parches están con pasto que son de color verde cuando las ovejas consumen este pasto pues se elimina y va a tardar un tiempo en regenerarse por lo tanto el pasto ya no es un recurso ilimitado es ahora un recurso finito renovable porque se va a renovar con el tiempo vamos a correr el modelo y vamos a observar qué es lo que sucede con la cantidad de población de estos tres elementos estamos viendo entonces la línea verde que representa la cantidad de pasto al inicio hay mucho la línea naranja que representa la población de ovejas en este caso vemos que al haber mucho pasto pues la población de ovejas va a crecer y la línea negra como siempre la población de lobos población de ovejas como vemos ya no tiene un crecimiento exponencial hay un momento pues que ya no tienen suficiente alimento suficientes recursos y disminuye por lo tanto la tasa de reproducción o el crecimiento de la población de las ovejas esto también sucede porque la población de lobos ha crecido ya que había muchas ovejas y al crecer la población de lobos hay mayor presión predadora esto hace entonces con el tiempo que la población de ovejas comience a declinar con el tiempo de una manera mucho más lenta y la cantidad de pasto pues se va a regenerar más porque hay menos pastoreo si seguimos viendo estos efectos en el tiempo vamos a ver que las tres líneas de comportamiento tienden a equilibrarse en el tiempo a pesar de que hay fluctuaciones a lo largo del tiempo generalmente estas líneas van a mantener el sistema en su conjunto dentro de un nivel de equilibrio dinámico es decir el sistema se está autorregulando los sistemas complejos adaptativos tienen la posibilidad de autorregularse en el tiempo como hemos visto manteniendo un equilibrio dinámico a través de las interacciones entre sus diferentes componentes además estos sistemas son resilientes eso quiere decir que tienen la capacidad de recuperar su funcionalidad y su dinámica después de un impacto o disturbio importante por ejemplo tenemos en este momento 69 lobos en la población de nuestro ecosistema vamos a matar varios de estos lobos por ejemplo a través de un proceso de cacería y vamos a dejar solamente 5 lobos dentro de la población vamos a ver qué sucede en el tiempo que vamos a ver es que obviamente la población de lobos al declinar va a permitir que la población de ovejas crezca muchísimo porque hay menos predación pero estas ovejas van a consumir obviamente más pasto y más recursos al mismo tiempo la nueva población de ovejas representa más alimento para los lobos que van a empezar nuevamente a reproducirse y después de un tiempo vamos a ver cómo el sistema vuelve a su estado de funcionamiento original es decir con poblaciones que se fluctúan en el tiempo pero que se mantienen en un equilibrio dinámico entre ellas sin embargo hay límites para estos niveles de resiliencia por lo tanto si es que por ejemplo yo elimino toda la población de lobos del ecosistema voy a dejar solamente uno este lobo si es que no encuentra suficiente alimento en el tiempo pues va a desaparecer por lo tanto los lobos se acaban de extinguir de nuestro ecosistema y vamos a ver que la población de ovejas y la cantidad de pasto disponible ya no es la misma o ya no tiene el mismo promedio esto quiere decir que el sistema en su conjunto ha pasado a un nuevo punto de equilibrio diferente del anterior es un nuevo estado de nuestro sistema muy bien espero que con estas primeras ideas de cómo funcionan los sistemas dinámicos podamos entender un poco la siguiente parte a la que quiero a la que quiero entrar creo que el principal mensaje de esto es mostrar con este modelo extremadamente simplificado ¿no es cierto? cómo se van generando estos comportamientos complejos a lo largo del tiempo entre lo que se llaman los sistemas acoplados ¿no? en este caso cuando extrapolamos esta idea a nivel ya global es decir de todo el planeta podríamos entender empezar a entender un poquito estos conceptos de resiliencia de adaptación y de evolución ¿no? voy a seguir con mi con mi presentación entonces una vez que hemos comprendido estas ideas es importante ver que esta palabra resiliencia que es esta capacidad de los sistemas ¿no es cierto? de recuperar su funcionalidad tiene límites es decir que cuando estos límites se superan cuando los disturbios o los impactos en el sistema son demasiado grandes pueden pasar dos cosas el sistema puede estabilizarse en otro punto de equilibrio como hemos visto en nuestro pequeño ecosistema de juguete de los lobos y las ovejas ¿no es cierto? donde cambia la composición fundamental del ecosistema pero sigue funcionando de una forma diferente ¿no? porque la población de ovejas es diferente se mantiene en un equilibrio diferente la cantidad de pastos en un equilibrio diferente y sin una especie una especie que sea extinta pero a nivel global el ecosistema ha seguido funcionando también puede suceder otra cosa y es que el sistema pueda perder su capacidad autorregulatoria es decir que el impacto sea demasiado fuerte en el cual todo el ecosistema como tal colapsa es decir no llega a encontrar un nuevo punto de equilibrio sino pierde completamente sus características de sistema complejo adaptativo y esto es precisamente creo yo lo que nosotros estamos viendo en nuestro planeta esto es las características que del comportamiento sobre todo durante la segunda parte desde la segunda parte del siglo del siglo XX los cambios fundamentales que hemos visto sobre el planeta en todas las escalas esta pequeña animación hecha con Google Earth nos permite explorar justamente a través de imágenes satélites desde los años que se tienen que se tienen registro como estas características de los ecosistemas han ido cambiando en el tiempo y han ido cambiando con una velocidad sin precedentes y esto es importante porque los impactos dentro de un sistema tienen dos partes la una la profundidad del impacto y la otra la velocidad si si es que un impacto es lento es decir va cambiando lentamente en el tiempo el sistema también tiene más posibilidad de irse adaptando es decir de asumir ese cambio poco a poco y se va empujando hacia otro punto de equilibrio pero en el cual se incorporan todos estos cambios sin embargo cuando los cambios son demasiado rápidos generalmente estas este comportamiento emergente del sistema no tiene tiempo para acoplarse de forma adecuada y eso le empuja al sistema hasta uno de estos dos extremos ¿no? un punto de equilibrio completamente diferente del anterior o simplemente la pérdida completa de su capacidad autorregulatoria y esto creo que es extremadamente importante de entender con esta idea entonces hay una cosa muy importante que creo que es fundamental que podamos entender que es el paradigma del crecimiento indefinido es decir el paradigma del crecimiento indefinido es lo que define nuestra civilización en el siglo XXI ¿no? es decir creer que la civilización humana la economía global el uso de recursos la tecnología etcétera puede crecer de forma indefinida ¿sí? a una velocidad permanente y cada vez de hecho más rápida y que esto no tenga fin eso es una falacia es una falacia física es físicamente imposible mantener las tasas de crecimiento que tiene nuestra civilización no estoy hablando solamente del número de personas sino mucho más importante la huella ecológica y el impacto que estamos teniendo sobre el planeta en términos de extracción de recursos de producción de residuos de generación de gases de efecto invernadero etcétera ¿no? este paradigma de crecimiento indefinido contradice todo lo que sabemos acerca del funcionamiento del planeta de la energía de los ecosistemas y de las sociedades cuando decimos que algo es insostenible en el tiempo nuevamente debemos regresar al significado de la palabra insostenible y es que no se puede sostener y esto es una verdad absoluta como una montaña y es importantísimo hablar de esto con esto quiero llegar al tercer concepto que quería tocar el día de hoy y que creo que nos puede dar también algunas claves para entender nuestro papel dentro de este del ecosistema planetario y es la hipótesis Gaia alguna gente la primera vez que le cuenta de esto y esto también me pasó a mí de hecho la primera idea que nos da es un poco New Age y filosófica y metafísica cuando se habla de la hipótesis Gaia pero quiero aclarar que es una hipótesis científica es decir proviene de la investigación y de la evidencia científica y se analiza con la mayor seriedad y con la mayor rigurosidad de los mecanismos científicos y de los métodos científicos que contamos hoy en día y quiero hablar un poco sobre esta hipótesis y explicarlo un poco más a profundidad la hipótesis Gaia lo que hace es afirmar que los organismos vivos del planeta tierra interactúan con el entorno inorgánico formando un sistema sinérgico autorregulado recuerden que hablamos de este tipo de sistemas complejos dinámicos y este en particular es uno de esos sistemas y este sistema autorregulado mantiene las condiciones climáticas y bioquímicas que a su vez hacen posible la vida en la tierra entonces aquí estamos haciendo como un razonamiento circular porque estamos diciendo que son los seres vivos los que mantienen las condiciones del planeta para que existan los seres vivos aunque parezca una paradoja de huevo y la gallina no es así ¿por qué no es así? porque hay los procesos evolutivos dentro de esta lógica de teoría Gaia surge la pregunta de por qué no solamente porque hay vida en la tierra sino porque no hay vida en otros planetas y una de las posibles hipótesis también que se plantea en esto y es que en otros planetas pudo haber surgido la vida en algún momento pero tal vez no se desarrollaron las condiciones que permiten la vida a mí en la escuela por ejemplo me enseñaron que la vida en el planeta tierra es posible gracias al oxígeno en la atmósfera pero no es así es lo contrario el oxígeno en la atmósfera es un producto de la vida en la tierra ¿de acuerdo? y eso es eso a mí cuando entendí eso me cambió completamente la mirada y la perspectiva que tengo sobre el planeta es decir la mayor parte de cosas que nosotros damos como dadas como características del planeta tierra no son condiciones geológicas del planeta son condiciones ecológicas es decir los organismos vivos los que la han creado creado la composición atmosférica la composición marina una buena parte de la composición de la litósfera etcétera y todo eso ha permitido nuevamente que el sistema funcione en global nuestro ejemplo simplificado nuestro modelo de juguete de lobos y ovejas cuando es extrapolado a toda la complejidad planetaria nos permite entender un poco cómo pueden funcionar estos sistemas ahora bien una vez que hemos entendido el tema de resiliencia y de los sistemas dinámicos nos va a ser un poco más fácil entender este gráfico y qué es lo que está pasando con la actual crisis climática los registros fósiles y todos los estudios climáticos nos indican que la tierra el planeta tierra ha ido saltando entre dos estados de equilibrio dinámico en términos climáticos y principalmente representados por la temperatura global del planeta son las famosas eras de hielo cierto que hemos oído hablar y las épocas interglaciales este gráfico de aquí lo que nos mostraría es una relación entre la temperatura del planeta no es cierto el tiempo y la estabilidad si vamos a imaginarnos esto como como estas pequeñas olas o como esta superficie con valles y con colinas en los cuales esta pequeña pelotita que representa el planeta tierra podría estar si las épocas glaciales entonces las eras glaciales las eras del hielo serían cuando el clima se estabiliza a una temperatura más baja que la que tenemos actualmente y a través de estas fluctuaciones que son parte del proceso ecosistémico del planeta la tierra va saltando entre estos dos estados la época glacial y la época interglacial como la que nos encontramos ahora al terminar el último pico la última parte la última era glacial los humanos ya estábamos sobre este planeta eso es lo que nos permitió cruzar desde Asia hasta América y volvernos una especie global como vimos al inicio y dio origen a la época del holoceno que es la que nos encontrábamos hasta hace poco tiempo y el holoceno ha estado definido precisamente por unas condiciones climáticas diferentes a las eras del hielo anteriores que han sido muy propicias para la agricultura para el desarrollo tecnológico para la dispersión humana en casi todos los rincones del mundo y esto es como hemos venido hasta ahora pero el momento que entramos en el antropoceno la misma actividad humana empieza a generar una serie de cambios uno de ellos más importantes es el aumento de los gases de efecto invernadero no es cierto que producen este calentamiento del planeta y le van empujando al sistema a otro punto de equilibrio que antes no había este nuevo punto de equilibrio implica que la tierra podría estar entrando en un ciclo de retroalimentación positiva con una fluctuación que no la hemos visto antes y podría tener dos posibles trayectorias en este momento el sistema podría volver a restabilizarse en las temperaturas que tenemos en el oleoceno que tenemos en el oleoceno o podría seguirse calentando y pasar nuevamente este límite este límite planetario que vemos aquí representa precisamente el límite de la resiliencia climática del planeta los científicos han calculado o estiman que ese límite está dos grados sobre la temperatura previa a la época industrial es decir sobre la temperatura promedio del oleoceno una vez que superamos ese límite el nuevo punto de equilibrio va a estar extremadamente alejado de las condiciones que creíamos o que teníamos hasta este momento y es lo que se llamaría realmente la tierra caliente ¿por qué sucede esto? porque ese mismo calentamiento va a hacer que se desarrollen otros procesos sistémicos como el derretimiento de los casquetes glaciares como el aumento de la temperatura del mar la disminución del efecto albedo es decir del reflejo de la luz sobre el planeta tierra y es un ciclo de retroalimentación positivo que va a seguir aumentando y aumentando y aumentando la temperatura y esto es precisamente lo que debemos evitar porque una vez que estemos que pasemos este límite ya no seremos capaces de gestionar ¿no es cierto? lo que está sucediendo sobre el planeta aún tenemos entonces tiempo pero hay otra cosa y es que el clima no es el único límite planetario no es el único límite de la resiliencia el instituto de estocolmo propone que existen otros límites planetarios que garantizan justamente este estado estable del planeta y este es un gráfico que se ha estado manejando durante los 10 últimos años y que presentan cuáles son esos otros procesos a nivel global que deben ser entendidos y deben ser estudiados porque marcan la estabilidad planetaria fíjense el cambio climático es uno de ellos pero hay otros como la integridad de la biosfera específicamente sobre la biodiversidad el uso de agua dulce los cambios en los ecosistemas los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno y hay otros que no están calculados y no están completamente medidos como la carga de aerosoles en la en la atmósfera o lo que se llaman los ecosistemas nobeles o las entidades nuevas de las cuales no tenemos información que es lo preocupante lo preocupante es que al menos de todos esos ciclos se sabe que tres hemos pasado ya hemos sobrepasado ese límite de resiliencia la preocupación es la siguiente si es que uno o dos más de estos sistemas pasan también ese límite pues vamos a estar en problemas porque el ecosistema planetario perderá la capacidad de autorregularse en términos de clima lo que se propone ahora es justamente que estamos acercándonos de manera acelerada y muy peligrosa al límite de resiliencia y eso es lo que nos debería realmente preocupar en este momento ¿por qué? porque esto se está discutiendo desde hace 30 años ya sabemos y tenemos evidencia de esto y se han hecho una serie como sabemos de foros de acuerdos globales etcétera sobre políticas climáticas la pregunta es si es que estamos haciendo lo suficiente este gráfico que ustedes ven acá nos muestra las emisiones totales de CO2 equivalente es decir el equivalente en gigatoneladas de dióxido de carbono que se han emitido a la atmósfera desde que tenemos registros principalmente durante desde los años 70 y hemos visto pues obviamente que va creciendo en el tiempo esto lo sabemos y se han hecho diferentes proyecciones de escenarios posibles para el futuro si es que no seguimos nada y seguimos con este límite con esta velocidad de emisión de gases de efecto invernadero es decir no se implementa ningún tipo de políticas climáticas vamos en el peor de los escenarios a superar para finales de siglo los 150 gigatoneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero y en el escenario más optimista 75 gigatoneladas eso equivaldría a calentar la temperatura media del planeta entre 4.1 y 4.8 grados centígrados con las políticas actuales que existen y que se están haciendo simplemente en este momento ya estaríamos entre 2.8 y 3.2 grados centígrados de aumento de la temperatura global y si es que se implementarían a rajatabla todos los acuerdos que se llegó a la conferencia a las partes en París estaríamos hablando entre 2.5 y 2.8 grados de aumento de temperatura fíjense que esto está sobre el nivel de los 2 grados centígrados que es el límite calculado de la resiliencia planetaria es decir que en ninguno de estos tres escenarios estamos haciendo lo suficiente aún así que se implementen todos los acuerdos de París que no se están implementando esto va a ser insuficiente por lo tanto va a ser extremadamente importante ser mucho más agresivos en el tipo de políticas climáticas que estamos implementando ahora bien dentro de la hipótesis Gaia es importante saber es importante darnos cuenta que no es la primera vez que el sistema de planeta tierra ha cambiado su punto de equilibrio cada vez tenemos registros que esto ha sucedido al menos cinco veces en todo el registro fósil incluso y cada vez que ha sucedido esto ha pasado algo que se llaman los procesos de mega extinción o extinciones masivas tenemos registros desde la primera hace cuatrocientos cuarenta y cinco millones de años en el ordovísico donde se perdió entre el sesenta y el setenta por ciento de la población de todas las especies que existían es decir setenta por ciento es altísimo y eso se debió precisamente a un cambio climático no producido por los seres humanos sino dentro de estas fluctuaciones planetarias normales tenemos otro en el devónico por el agotamiento del oxígeno en los océanos con un setenta y cinco por ciento de todas las especies desaparecidas el del térmico es uno de los más fuertes de los que se tiene registro donde por probablemente impactos de asteroides y actividad volcánica se perdieron el noventa y cinco por ciento de las especies y bueno el quinto que probablemente es el más famoso para la mayoría de las finales del Cretácico donde se perdieron el setenta y cinco por ciento de todas las especies hace sesenta y seis millones de años entre ellas precisamente los dinosaurios pero es precisamente esa extinción la que permitió a los sobre todo a los mamíferos especiarse adaptarse evolucionar y generar pues los dominidos y ahora el homo sapiens entonces la pregunta que nos debemos hacer es si es que estamos al borde de una sexta extinción masiva tenemos evidencia que así lo indica y la segunda pregunta es si es que vamos a estar o no entre ese porcentaje de especies que han desaparecido yo creo que no que no estaremos allí les voy a contar por qué el sistema el sistema tierra como hemos visto tiene una altísima resiliencia no es cierto que se ha sido desarrollada durante más de tres mil millones de años entonces el planeta se va a adaptar a las nuevas condiciones cuando cuando la gente dice tenemos que salvar el planeta el planeta no necesita que lo salvemos el planeta se va a salvar solo sabe cómo hacerlo sobrevivido a cosas muchísimo peores lo que es importante es que esas nuevas condiciones planetarias va a ser muy difícil que podamos mantener el tipo de civilización que hemos establecido durante los últimos 200 años entonces esa pregunta ambiental es una pregunta humana profundamente humana y creo que la pregunta fundamental que debemos hacernos entonces es cómo habitar el antropoceno yo creo que hay tres elementos claves que deberíamos considerar el uno es reconocer la crisis actual es decir y uso esta palabra reconocer con muchísimo cuidado con muchísimo énfasis y por eso lo he puesto en mayúsculas y con un guión volver a conocer volver a darnos cuenta de que esta crisis global actual que tenemos entre la cual el cambio climático es uno de estos elementos debe ser comprendida y debe ser comprendida por todos volver a conocerla reconocerla la segunda cosa que al menos a mí me permite fuertemente tener esperanzas hacia el futuro es la experimentación yo creo que este es el momento en el que debemos inventarnos miles de formas diferentes de solucionar nuestros problemas miles de formas diferentes de habitar nuestras ciudades de construir nuestras ciudades de cultivar nuestra comida porque a pesar de que no parezcan no relevantes ahora eso va a generar el conocimiento que necesitamos para poder habitar el antropoceno para poder mantenernos cierto mantenernos como civilización en estas nuevas condiciones planetarias y el tercer elemento que creo que debemos considerar hay muchos científicos que aseguraban que es el fin de la evolución que la evolución ya se ha acabado porque el homo sapiens no es cierto ha logrado generar conciencia y ha logrado generar una forma de eliminar para sí mismo muchas de las de las presiones evolutivas que tenemos sobre todo las enfermedades que eliminan a los más débiles de la población como dirían los mal llamados darwinistas pero yo creo que no es así yo creo que más bien lo que tenemos ahora es un proceso de evolución consciente es decir los seres humanos somos una especie consciente sabemos nuestro papel que tenemos en la tierra en el planeta y en el ecosistema y que por lo tanto podemos adaptarnos y podemos evolucionar conscientemente ya no por presiones externas solamente sino también por una decisión humana colectiva y como civilización creo que en el corto plazo hay tres requisitos inmediatos para hacer esto lo primero es el empoderamiento ciudadano entonces los ciudadanos los hombres las mujeres los niños los ancianos debemos empoderarnos de este proceso debemos saber que esto que nos afecta a todos también puede ser solucionado por todos y por cada uno de nosotros la segunda cosa y de esto estoy convencido es que necesitamos que el conocimiento sea colectivo y democrático hoy en día se publican cerca de 150 mil artículos científicos cada año es decir se genera una cantidad de conocimiento brutal pero este conocimiento no es colectivo y no es democrático nunca antes en la historia de la humanidad hemos producido tanta información pero hemos comprendido tan poco a nivel colectivo y eso yo creo que es una de las profundas injusticias de nuestra sociedad y el tercer requisito que creo que es fundamental es la recuperación de la gobernanza pública los gobiernos del mundo están cooptados por el capital en este momento y debemos reconocerlo y el capital es una de las fuerzas que mantienen la dinámica del sistema en los estados actuales que estamos viendo y que son extremadamente peligrosos y los gobiernos del mundo en este momento y debemos aceptarlos debemos ser honestos con nosotros mismos ya no son gobiernos de la gente ya no son gobiernos democráticos son gobiernos que están cooptados por el capital entonces la recuperación de la gobernanza pública de volverle a dar la fundamental característica democrática a nuestros gobiernos una democracia de verdad de la gente creo que es fundamental yo solamente quiero terminar con este mensaje y es que intentemos que esa huella que dejemos a nuestro paso sobre el planeta sea de una sociedad y de una ciudad más humana más justa y más sostenible yo les agradezco muchísimo por el tiempo por la invitación nuevamente y creo que nos va a quedar algunos minutos para discutir un poco más y de la misma manera si es que hay preguntas muchísimas gracias Ana Cristina regreso contigo gracias Daniel muchas gracias por tu conferencia que fue riquísima yo he hecho aquí muchos apuntamientos quisiera quisiera destacar algunos por ejemplo cuando cuando dices que cuando hablamos de antropoceno es importante considerar las evidencias científicas que tenemos para que no y aquí voy a añadir algo mi percepción personal para que sin querer no no creemos no nos vamos a crear una otra narrativa es decir la importancia de de las evidencias científicas entonces esto es es muy importante porque yo creo que la sensación de un cambio fundamental que está ahí como una de las características del antropoceno está muy embasada en en hechos pero mucho en narrativas y de hecho vamos a hablar sobre esto en este evento cuando habrá la discusión sobre posverdad y sobre sobre estos puntos que son muy alejados de la realidad pero que si la gente cree eso no no es bueno entonces encantada también he aprendido mucho con tu con este recorrido que nos presentas desde el antropoceno los sistemas complejos adaptativos y de ahí el hecho que la la resiliencia tiene límites esto es una percepción fundamental pienso en nuestros tiempos el crecimiento sin límites es una falacia también importante tener tenemos esta comprensión la hipótesis de Gaia es es un poco asustadora pero al final ya vienes has venido con la esperanza entonces gracias cuando presentas también lo que hay que comprender lo de reconocer la crisis actual de experimentar para el futuro de la evolución consciente y de ahí se despliega lo que necesitamos para ello que es el empoderamiento ciudadano el conocimiento colectivo y democrático y la recuperación de la gobernanza pública entonces encantada con todo esto hay muchas preguntas pero yo quisiera escucharte un poco más sobre este punto de experimentar para el futuro yo veo aquí una importante conexión con toda esta preocupación con la innovación con los ecosistemas de innovación en las ciudades con me parece que ahí hay un rol también para la tecnología no solamente tecnología avanzada pero mucho más como nuevas maneras de pensar y de hacer las cosas entonces quisiera escucharte un poquito más sobre esta relación entre experimentar para el futuro la innovación buenísimo a ver ahí me tocas dos temas que son que me despiertan muchos sentimientos voy a decir y ya les voy a contar tal vez también pueden ser controversiales en algunos casos a ver el primero es sobre la experimentación para el futuro esta es una idea que yo leo por primera vez a Manfred Max Niff es uno de los teóricos sobre el desarrollo a escala humana chileno que ha trabajado mucho sobre estos temas tuvimos hace muchísimos años ya serán tal vez veinte años un conversatorio súper lindo con él muy pequeñito muy íntimo donde él nos presentaba digamos también sus perspectivas sobre cambio global hace veinte años estoy hablando y donde él tenía ya una visión como muy lúcida de qué es lo que estaba sucediendo y de estas fuerzas digamos que mantienen el sistema actual con esa inercia de remar hacia este límite de la resiliencia y que era muy preocupante y yo a mí eso me afectó muchísimo si tenía veinte y algo de pocos años y me tocó muchísimo me hizo sentir absolutamente desesperanzado sobre el futuro y con ganas de abandonar de decir bueno no hay cómo hacer nada pues ya será de vivir la vida hasta que se pueda vivir y ya no y eso me asustó mucho porque empecé a reconocer que era una actitud que probablemente mucha gente puede tener y que puede ser peligrosa el abandonarse el perder la esperanza y le increpé un poco decirle nos estás vendiendo desesperanza o sea nos estás diciendo no hay nada que hacer no tenemos opción entonces se acabó pues será de disfrutar hasta que podamos y ya está y él me dijo no cuidado cuidado porque si es que hay algo que nos ha enseñado también la misma historia del planeta y está también dentro de sus modelos es que cuando tú tienes un sistema dinámico estabilizado en un punto determinado hay un montón de cosas que van sucediendo pero que no crecen que aparecen y desaparecen aparecen y desaparecen ¿por qué? porque no hay las condiciones ideales para que crezca ¿sí? pero cuando el sistema cambia de punto de equilibrio dinámico y hay otras condiciones de contexto algunas de esas cosas que antes no funcionaban ahora sí pongo como ejemplo lo que había mencionado de los de los dinosaurios y los mamíferos ¿no? en el en el en el en el en el Cretáceo el el entero estaba dominado por dinosaurios las condiciones eran las ideales para los dinosaurios y los mamíferos lo teníamos muy mal si éramos si es que quieres un experimento fallido de la naturaleza ¿sí? se trató de esta idea de que de que los organismos puedan madurar dentro del cuerpo de la madre parasitándolo de cierta de cierta manera resultaba ser muy poco muy poco óptimo para las condiciones que habían y esto no funcionaba simplemente no era no era un buen experimento pero sucedió un evento elimina los dinosaurios de la de la faz de la tierra que cambia las condiciones planetarias de forma muy rápida muy imprevista y resulta ser que estos pequeños experimentos que había hecho la evolución empiezan a funcionar ¿sí? y hay unas nuevas condiciones para que estos crezcan muchísimas otras especies desaparecieron no sólo especies sino géneros enteros y familias enteras de especies desaparecieron pero algunas no algunas sobrevivieron si es que el proceso de Gaia ¿no es cierto? de la evolución planetaria no estuviera todo el tiempo haciendo estos experimentos probablemente ese hubiese sido el fin de la vida sobre la tierra pero no lo fue ¿por qué? porque había un montón de experimentos que no eran tal vez viables en ese momento pero que una vez que cambiaron las condiciones sí era entonces cuando yo hablo ahora de esta idea de evolución consciente lo que estoy tratando es de recoger esta idea de Magnif y proponer que experimentemos todas las cosas que podamos para esas nuevas condiciones por más que en este momento nos parezcan utópicas o nos parezcan locas o nos parezcan porque eso es lo que nos vamos a encontrar voy a poner un ejemplo súper simple y súper cercano la movilidad es un problema típico de nuestras ciudades en el cual yo trabajo muchísimo y cuando se dice bueno entonces hay que desmotorizar las ciudades hay que utilizar más la bicicleta hay que caminar más el mundo dice no no eso es imposible aquí bueno probablemente es imposible aquí y ahora pero ese aquí y ahora van a cambiar y van a cambiar bastante rápido y es mejor que tengamos desde este momento desarrolladas estas cosas que tenemos una idea de que van a funcionar y van a funcionar bien porque después no vamos a tener tiempo para experimentar vamos a estar ocupando toda nuestra energía en adaptarnos pero si ya vamos creando el conocimiento colectivo lo suficientemente fuerte a través de de un montón de posibilidades ¿no? de explorar posibilidades el momento que las necesitemos ya vamos a tener la respuesta nuevas formas de energía que ya no dependan de los combustibles fósiles esto necesitamos necesitamos hacerlo ya y lo estamos haciendo tal vez ahorita no son no son la mejor idea todavía sigue siendo más barato y más fácil explotar el petróleo pero eso no va a durar entonces tenemos que seguir explorando estas posibilidades entonces este primer tema creo que es fundamental en términos de experimentación y creo que allí desde las universidades y la academia tenemos una responsabilidad enorme en eso en permitir explorar y experimentar lo más diverso posible no no creo que allí deberíamos ser un poquito más arriesgados y dejar de ver el pragmatismo de lo de nuevamente porque las universidades otra vez están captadas por el capital ¿no? y creemos que toda investigación debe generar beneficios económicos inmediatamente no, 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 no yo creo que la investigación debe explorar y experimentar cosas que a pesar de que en este momento no sean viables si lo sean durante los próximos 30 o 40 años pero eso debemos empezar a hacerlo ahora entonces esa primera parte la segunda y con respecto a la tecnología y aquí voy a recuperar algo que tú dijiste que yo lo había dejado fuera de mi presentación por tiempo cuando lo estaba armando pero que qué bueno que lo dices y es el tema de las narrativas y eso creo que es algo extremadamente poderoso hoy en día justamente hablando de la posverdad y de los y de cómo se van generando ¿no es cierto? unas narrativas paralelas a lo que a lo que puede ser y hay muchas de ellas que yo creo que son peligrosas una de ellas por ejemplo es el tema de las ciudades inteligentes y es algo que le tengo temor le tengo miedo al concepto que está tomando esto por varias razones y la más inmediata es porque veo a alcaldes a tomadores de decisión a gobiernos locales deslumbrados por la idea de ciudades inteligentes y creer que vamos a solucionar nuestras ciudades poniendo sensores en todas partes en los semáforos en las vías en las puertas en los no sé qué y con eso mágicamente se va a solucionar no, eso no es una ciudad inteligente es una ciudad tonta una ciudad inteligente es en la cual los ciudadanos aprenden a incorporar el conocimiento para tomar mejores decisiones no los gobiernos no los tomadores de decisión no las empresas y es justamente las empresas las que están generando esta narrativa de las ciudades inteligentes ¿por qué? porque los datos son ahora el nuevo recurso así como hace muchísimos años era la agricultura y después fue el carbón y después fue el petróleo y después fue bueno fue el oro fue después el petróleo ahora el nuevo recurso global son los datos ¿sí? y las empresas que tienen la capacidad de hacer extractivismo sobre los datos son las que están dominando las narrativas en este momento y eso es súper importante porque este manejo de los datos tal cual se está planteando se lo está planteando como una actividad extractivista y las estrategias que tienen son las mismas estrategias extractivistas que han tenido por ejemplo las compañías petroleras o las compañías mineras o incluso las compañías agrícolas en las épocas del esclavismo son actividades extractivas entonces mientras no tengamos esa gobernanza pública sobre el conocimiento sobre los datos sobre la información seguimos perteneciendo a la misma narrativa de un extractivismo corporativo que creo que es extremadamente peligroso Muy importante lo que lo que dices porque tener el ciudadano al centro de los procesos mismo que sea de un una ciudad inteligente una smart city es fundamental y de ahí una otra reflexión que quisiera escucharte un poco más es que uno de los puntos que colocas aquí es el empoderamiento ciudadano y ahí lo que veo lo que me creo que en en muchos países es preocupante es que hay muchas situaciones de países divididos que la gente se juzga julga es decir tú es bueno tú es malo tú no quieres según sus propias creencias de valores y todo esto entonces si nosotros como científicos hablamos de empoderamiento ciudadano o como nosotros en nuestra universidad los modelos centrados en los ciudadanos no podemos elegir el tipo de ciudadano que queremos en el proceso es decir que hay cuestiones sociales políticas antropológicas por detrás de esto este es un punto que me preocupa si nosotros como investigadores estamos de verdad desarrollando modelos posibles o si en este momento no siempre pero en este momento que vivimos en muchos de nuestros países podría ser como una una utopía es un sentimiento que tengo entonces quisiera escucharte un poco sobre ello y también hay una pregunta aquí en el chat no sé si quieres comentar lo que te decía ahora o si ya a ver tal vez un comentario de lo que acabas de mencionar primero estoy completamente de acuerdo sobre sobre esa preocupación y esa angustia en cierto sentido sobre qué es lo que estamos haciendo desde la academia y en la ciencia y si es que realmente estamos siendo algo que vale la pena o es una utopía primero sobre sobre los esta polarización que estamos viendo casi que a nivel global sobre sobre yo y sobre los otros una de las cosas que caracteriza la mayor parte de las narrativas actuales en cualquier tema es la polarización y yo estoy nuevamente convencido de que esa es una narrativa creada implantada no es no es que ha surgido de la nada yo estoy convencido de que tiene un propósito de que está planificada y está hecha porque es muy obvio cuando empiezas a rascar un poquito sobre eso ¿no? y ¿por qué sucede esto? porque es la más fácil la forma más fácil de ganar aliados es de encontrar enemigos y generar ¿no es cierto? tu tribu digamos de cierta manera puedes empezar y esto lastimosamente la tecnología ha ayudado mucho en el tema de la amplificación de esas narrativas y las cámaras de eco donde nos han convencido de que las opiniones que tenemos y las creencias que tenemos no pueden cambiar y eso quiere decir que estamos negándonos a aprender y una de las cosas que ha cambiado profundamente la discusión pública en general es que antes es como que teníamos más derecho a cambiar de opinión que en el debate podías realmente debatir y podían mostrarte otro punto de vista y tú podías decir bueno sí es verdad ¿no? sigo creyendo esto pero esta otra parte ahora ya ha cambiado ¿no? y que podamos ir revolucionando también nuestra forma de pensar y nuestras opiniones en el tiempo si vemos ahora cómo es los procesos de debate han cambiado son ahora es de defensa de trinche en cualquier tema que tú puedas ver en temas políticos en temas religiosos en temas ambientales cuando hablamos de cambio climático esto es típico ya no queremos escucharnos si es que yo digo que el cambio climático existe y es producido por los humanos y alguien no lo cree yo solo me voy a centrar en tratar de convencerle de lo que yo creo y no de escuchar y no tal vez de modificar ligeramente mi opinión he perdido ese derecho y yo creo que esa es una de las cosas que está sucediendo ¿por qué pasa esto? la tecnología la comunicación y la amplificación que producen los algoritmos de las redes sociales sobre estas cámaras de eco son fundamentales en eso porque me aíslan y cortan esa porosidad de oír y de discutir sanamente otros puntos de vista entonces yo creo que es fundamental recordar eso recordar que tenemos derecho a cambiar de opinión que el objetivo cuando yo entro a un debate cuando entro a discutir con alguien es ponerme en una posición en la que estoy legítimamente dispuesto a cambiar de opinión y yo creo que toda la actividad que me exponga a los otros es decir a los que son diferentes a mí debe ser considerada una actividad valiosa por sí misma porque me permite esa interacción con los demás creo que eso es fundamental y lo segundo bueno es una utopía o no regreso al tema de la experimentación probablemente es una utopía ahora pero estoy seguro que eso que ahora no es viable o que creemos que ahora no funciona y probablemente en 5 o 10 años va a cambiar cuando hace 10 años decíamos necesitamos mejores espacios públicos de calidad sanos etcétera no lo hicimos y nos agarró la pandemia encerrados en nuestras casas y en una forma y una estructura de vivienda muy 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 específica casi en todo el mundo nos dimos cuenta que así no queremos vivir y ahora me pregunto dos años después de la pandemia si es que hemos aprendido realmente de eso porque seguimos construyendo los mismos tipos de casas que construíamos hasta ahora porque seguimos teniendo los mismos tipos de espacios públicos que teníamos no hemos aprendido nada con la pandemia pues no lo sé pero al menos intentemos experimentar nuevas cosas excelente gracias gracias por tus comentarios Daniel aquí hay una una pregunta de Vinicius Rivero de Brasil me parece que en la fase del antropoceno la sostenibilidad y la supervivencia de la especie se ha convertido se han convertido en una cuestión global que requiere miles de acciones locales regionales ciudades de regiones metropolitanas en su opinión ¿cómo deberían colaborar más las ciudades de regiones en este tema? excelente pregunta que bonita pregunta la verdad creo que hay dos cosas allí la una tal vez está relacionado con algo que tú decías antes sobre las utopías o sobre si es algo viable o posible primero yo creo que si es que he aprendido algo de la pandemia de COVID-19 es que la palabra imposible debería ser borrada de nuestro vocabulario si es que alguien nos decía en noviembre del 2019 que después de seis meses íbamos a estar el planeta entero encerrado en sus casas y las ciudades vacías no es imposible esto es algo solamente que está en la ciencia ficción no eso fue posible que los seres humanos no cambian su comportamiento no cambiamos nuestro comportamiento de un día a otro de manera global entonces esas miles de acciones a nivel global a diferentes escalas ¿no es cierto? ¿pueden darse? sí sí pueden darse sí pueden darse y yo creo que la pandemia ha sido justamente una especie de experimento natural sobre eso es algo que nos ha sucedido como humanidad que nos hemos tardado de entender y de comprenderlos y que ojalá nos dejen en algunas aprendizajes ¿no? ¿cómo deberían darse? nuevamente pongo esos tres elementos claves que yo creo que es el empoderamiento ciudadano el conocimiento democrático y colectivo y la recuperación de la gobernanza pública yo creo que las peores partes de la pandemia aparte obviamente de las muertes del excesivo número de muertes y pérdidas personales que tuvimos todos ha estado relacionado justamente con el desconocimiento con esas narrativas paralelas que buscan otras cosas y que han sido capaces de generar tantos enfrentamientos y también tanta muerte durante la pandemia ¿no? al no permitir ¿no es cierto? un empoderamiento colectivo del conocimiento y la comprensión de qué era lo que nos estaba sucediendo por qué nos estaba sucediendo y cuáles eran las mejores estrategias que como civilización podíamos tomar yo creo que que si vamos poniendo en práctica esos tres elementos claves creo que podríamos encontrar algunas respuestas excelente bueno Daniel muchísimas gracias por tu participación excelentes reflexiones siempre es un enorme aprendizaje escucharte bueno tenemos todo un un límite de horarios y ya estamos listos para la la próxima conferencia entonces gracias gracias por estar aquí con nosotros gracias por toda la la asistencia los que están aquí informar que el panel siguiente es soluciones científicas para mitigación y adaptación al cambio climático entonces está muy conectada con todo que estuvimos hablando aquí con el profesor doctor Daniel gracias Daniel gracias a a todo y que tengas un excelente una excelente navidad y final de año y todo muchas gracias muchísimas gracias también Ana Cristina y a todos los organizadores y organizadoras del evento también quienes nos acompañaron y solamente eso no 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 dejemos de soñar no perdamos ese derecho a soñar reinventarnos cosas a experimentar a probar si es que alguien nos dice que lo que estamos haciendo no sirve creo que estamos por el camino correcto porque nuevamente tal vez no sirve ahora pero podría ser uno de esos experimentos exitosos en el futuro muchísimas gracias y que tengan buenas noches también los que están en otras partes del mundo estén muy bien así es gracias gracias por todo Daniel gracias chao 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 Gracias por ver el video.